Aquí tenemos dos niveles y podemos crear cualquier elemento de la realidad, cualquier elemento de la ideología y realizar nuestro objetivo privado en dirección a lo que queremos. Y esto está aquí. Todos estamos trabajando y nunca nos cansamos de ver nuestro objetivo personal de gestión infinitamente resuelto. Tú y yo hemos llegado a la tercera función. Esta es una función generalizada que contiene tanto funciones individuales como colectivas. Contiene las dos funciones. Así que aquí, cuando vemos esta representación simbólica de la generalización, la función de la realidad con nuestra percepción individual y con la realidad colectiva, está descrito por el coeficiente C. Nuestra gestión se implementará cuando esté en la etapa más elevada. Quiero decir, cuando percibamos que nuestro objetivo, nuestra gestión ya se ha realizado. Cuando nos enfocamos en esta fórmula podemos ver que está representada por el símbolo G, que es la función general que une la percepción individual con la percepción colectiva. La zona de realización de nuestro objetivo de control contiene lo no visible, porque puede ser no evidente. Contiene el área de nuestra percepción individual y de la percepción colectiva. La ley de conexiones universales es implementada cuando nos concentramos en el control de nuestro objetivo. La luz de nuestro pensamiento es generada todo el tiempo. Quiero llamar tu atención una vez más. Para que esto funcione necesitas estar en un estado de conciencia superior. Esto está descrito en la fórmula, está descrito en esta función matemática, desde la percepción individual superior. Es como que desde ese futuro siempre realizas tu control, donde hay una resurrección total de todos, de todos los que se han ido, con un desarrollo feliz para cada cuerpo. Y la resurrección universal ya se ha realizado. Recuerda que cualquier gestión tiene que pasar por el área de la macro salvación a través del futuro. Así que, el área de realización o esta función generalizada y universalizada contiene contiene ambas áreas. Contiene la percepción individual y también la percepción colectiva. El desarrollo divino de la realidad se describe matemáticamente. Miramos detrás de los símbolos, detrás de los números, donde está la acción de Dios. de los coeficientes. Porque estas fórmulas describen la ley de la acción divina. Para poder percibir cómo se implementa el control de nuestro objetivo, veamos esta ley y esta fórmula, que es una descripción divina de la realidad, que es una descripción divina de la realidad. Describe cómo una función en realidad, cómo funciona, también para nuestro objetivo de control. En la concentración en la fórmula, tú y yo no podemos tener lugar para ninguna depresión, porque estamos concentrados. Estamos infinitamente desarrollados. Y también nuestro estado individual es el más alto. Es el estado divino, como fuimos creados. También, al multiplicarlo por el colectivo, se armonizan todas las conexiones. Todas las personas que están allí se verán como fuimos creados por Dios. Esta es una función individual multiplicada por la percepción colectiva. Y la gente a su alrededor ve la realización de su objetivo. Que trae un futuro infinitamente feliz. Y así, tu percepción individual se convierte básicamente en la percepción de todo el mundo. Cuando nos enfocamos en esto, podemos ver las formas en que el Creador nos creó, como somos originalmente, según él, según la creación original. Excel. Espera un futuro.